Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estamos aquí en esta ventana abierta. Sentir Cáceres. Toda la semana traemos a gente maravillosa, gente que nos cuenta las cosas. Y como ahora estamos, queridos míos, en la recta final de este año, que si ya no va de puntilla, que se nos va, que se nos va, pues qué mejor que solidarizarnos con gente que lo necesita. Tomar conciencia de cómo vivimos, el busque y compare, los allá y los acá. Por lo tanto, hemos pensado que hoy vamos a hablar con un señor que, aparte de tener tanto trabajo, de ser tan social, pues al mismo tiempo le da tiempo para cruzar fronteras y ayudar a aquellos niños del tercer mundo. Que si los comparamos con los nuestros, los nuestros son unos privilegiados. Y encima, protestando siempre. Tienen de todo y protestan por todos, los nuestros niños. Así es que vamos a hablar porque podemos hacer una campaña que lleva un título muy bonito, ahora nos lo va a decir el amigo Carmelo. Es como un brindis, ¿saben ustedes? Y qué bien, qué bien, que haciendo un balance o un inventario de cómo ha sido el año, lo podemos arreglar, si no hemos hecho nada durante el año por los demás, arreglarlo en esta recta final que ya menciono. Así es que vamos a hablar de UNICEF. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, subrayando este nombre que tanto compromete y que nos debemos de comprometer para ayudarlos a ellos. Que después les vamos a recitar una poesía que desnuda un poco la realidad. Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. De segundo apellido Merino y de primero Cascón. Cascón. Merino por parte de madre, ¿no? Efectivamente. Muy bien. De esa madre que paría un gran señor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Carmelo es un hombre con H mayúscula y va por derecho porque siempre se dedicó al mundo de la abogacía. Sí, es mi vida, es mi pasión y me gustó desde niño. Yo, desde que veía películas, tenía la ilusión del día de mañana convertirme en abogado y al final lo conseguí. Lo conseguí y he disfrutado mucho de esta bonita profesión. He aprendido muchísimo y la verdad es que recomiendo a los jóvenes que se profundicen en el mundo del derecho porque el mundo del derecho lo toca todo, como es lógico, y es una profesión que te da grandes satisfacciones. Después has sido decano, ¿no?, del colegio. He sido decano, fui tesorero del Colegio de Abogados de Cáceres durante 14 años, del 92, 93 al 2006, y luego he sido decano de 2007 a 2018, durante 12 años. Y miembro del Consejo General de la Abogacía Española, que va implícito con el decanato. Muy bien, pues la semana pasada en esta mesa tuvimos al, nada más y nada menos que al director al que tú tanto aprecias y él te aprecia, es un amor recíproco, el director del centro penitenciario ya jubilado, pues, por justicia, nunca mejor dicho. José Pedro Reja es un gran amigo y una excelente persona y, bueno, aquí ha hecho una labor profesional extraordinaria. Se va de la cárcel, de lo cual me alegro, ya por fin salió, y se va con el reconocimiento de todos los funcionarios, pero además yo creo que también con el reconocimiento de los internos, lo cual es muy importante. Con José Pedro hemos hecho durante muchos años unos partidos de fútbol entre los internos de prisión y los abogados de Cáceres. Lo hacíamos el día, y lo seguirán haciendo ahora, espero, el día 12 de julio, con motivo de la celebración del día del turno de oficio. Y la verdad es que era una forma de hermanarnos, de pasar un día juntos y, bueno, pues de quitar tensiones y de disfrutar de un día de amistad de verdad. Sí, además lo que han dicho los internos también, porque tengo, pues eso, el compromiso junto con los de la pastoral penitenciaria de estar con los chicos del club de los reclusos. Y, por lo tanto, cuando se enteró que se ha jubilado, lo dijo él y lo dijeron también los internos, que la primera hora, cuando se entra en la carta, es horrible, es otro mundo. Cuando se te cae el ánimo hacia los suelos. Sin embargo, ahí estaban ellos, pues para recibirlo los funcionarios y darle un poco, pues eso, de esa energía que en ese momento me imagino que estará bajo cero. Y, sin embargo, ¿no? Perdida, perdida. ¿Es lo mismo un abogado de oficio que el oficio de abogado? Más o menos, haciendo dos palabras. El oficio de abogado es el que realiza el abogado de oficio. Lo que pasa es que el abogado de oficio no cobra del cliente, sino que cobra de la Administración de Justicia. Dependiendo de las comunidades en las que esté o no transferido a las competencias en materia de justicia, cobra del Ministerio o cobra de la Junta de Extremadura, en este caso, o de la comunidad correspondiente. El abogado de oficio lo que sí tiene es una cualificación extraordinaria porque ya se presume en el abogado, en cualquier abogado, se presume que tiene esa cualificación porque a base de años de ejercicio se adquiere una experiencia muy importante. Ahora, además, se exigen unas pruebas selectivas que hay que superar, además de un máster, hay que superar una auténtica oposición prácticamente y, por lo tanto, la cualificación actual es extraordinaria. Pero, además, al abogado de oficio se le exige un plus. El abogado de oficio o del turno de oficio tiene que seguir una serie de cursos para que tenga una formación continuada y permanente. El abogado de oficio tiene que estar especializado en las materias en las que trabaja, como puede ser violencia de género, materia penal, materia de desahucios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos cursos son de carácter obligatorio. Con lo cual, su formación es extraordinaria y puedo decir muy alto y muy claro que los abogados del turno de oficio en España son un auténtico lujo. Sí, ya que aprenden y estudian y luchan y sacan sus carreras, es como el médico. Debe de tener la misma fuerza, voluntad y la misma energía en la seguridad social que en una consulta particular. Y, en este caso, el de oficio, me imagino y creo que es así, echa el mismo coraje que cuando se coge a un abogado particular para que le lleve el caso. El símil es muy parecido, pero yo iría a más. Los abogados, cuando llevamos un asunto del turno de oficio, le damos prioridad sobre los temas del despacho. Porque esa persona es más vulnerable, normalmente son problemas muy graves y, por supuesto, le damos una prioridad absoluta. Atendemos esos asuntos no como si fuera uno más, sino por encima casi, sin menospreciar, por supuesto, la atención óptima que pretendemos dar a todos nuestros clientes. ¿Sigues en activo en el mundo del derecho? Sí, sigo en activo, aunque ahora, circunstancialmente, estoy de baja por unos problemas de espalda. Pero, vamos, el despacho sigue, por supuesto, en marcha y ahí seguimos trabajando. En el caso tuyo, yo creo que de tanto inclinar, estudiar y trabajar. Otros se lo echan todo a la espalda y le viene, pero en el caso tuyo es de inclinar, ¿no? Bueno, y hablando precisamente del mundo del derecho, es de justicia que ayudemos a los niños del tercer mundo. Eso sí que es de justicia, Carmelo. Y por eso está en esta tarea que ya ha llevado unos añitos, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, en la familia somos miembros socios de UNICEF desde hace ya muchos años. Y luego, pues me sorprendió esta circunstancia, pero el anterior presidente, Andrés Rico, un señor extraordinario y muy enamorado de UNICEF, bueno, pues Andrés me propuso que fuera yo el siguiente presidente de UNICEF, cuando él ya lo tenía previsto dejarlo. Le dije que no podía por las muchas ocupaciones que tenía en ese momento y tal. Y sorprendentemente falleció con posterioridad y me vinieron a buscar de UNICEF ya a nivel alto de Madrid y me dijeron que querían, que sabían que Andrés me había propuesto, pero ellos habían solicitado información por otras fuentes y le dieron el mismo nombre. Y ante esta circunstancia, pues casi me obligaron a hacerlo. De lo cual me alegro mucho, porque yo estaba muy contento con la labor que hace UNICEF, pero cuando lo conoces ya desde dentro y ves la labor diaria en los sitios más, siempre, los más duros, donde hay catástrofes, donde hay la mayoría desgracia, en los países en guerra, etc., etc., pues al final te enamoras de UNICEF, porque UNICEF engancha. Y la gente que conoce a UNICEF, los socios de UNICEF, se enganchan y siguen. Son muy poquitos los que se dan de baja. Cada vez vamos a más, tanto en Extremadura como en el resto de España. ¿Existe el apadrinamiento? El apadrinamiento. Hay muchas fórmulas de colaboración con UNICEF, pero nosotros en realidad somos un fondo de Naciones Unidas. UNICEF no es una ONG, como muchas veces se entiende. Es un fondo de Naciones Unidas para conseguir que se respeten los derechos de la infancia y los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño se respeten en todo el mundo. Entonces, UNICEF lo que hace es, normalmente, recabar fondos para atender estas situaciones dramáticas y estos fondos muchas veces los utiliza directamente y otras los comparte con otras agrupaciones o asociaciones para que se atiendan las necesidades más graves de las personas más vulnerables y más necesitadas en más de 190 países de todo el mundo. Y también en España, por supuesto. Es una organización bien organizada, ¿no? Pues sí. Nunca mejor dicho. Eso es. Si hacen un bien, hay que hacerlo bien y lo hacéis bien. Esa es la verdad, ¿no? ¿Cuántos niños, vamos al grano, sinceramente, cuántos niños mueren diariamente? Porque la humanidad, y que no podemos ir a los libros de reclamaciones de Dios, ni a los libros de reclamaciones, porque no. Es la conciencia de cada uno y el decir, voy a ayudarlo, ¿no? ¿Cuántos niños mueren diariamente? Pues, mira, estamos contentos porque mueren unos 15.000 niños al día antes de cumplir los 5 años. Parece una barbaridad que diga que estamos contentos, pero estamos contentos porque hace unos años morían 30.000 niños diarios. Con lo cual, se está reduciendo prácticamente a la mitad. Y el problema es que estos niños mueren por causas que se podían evitar perfectamente. Porque mueren por falta de agua potable, por desnutrición aguda grave, por falta de vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de las guerras y las tropelías que suceden en muchos países que decíamos del tercer mundo, digamos, países pobres actualmente, países que están en un nivel de desarrollo muy bajo y que hacen que los niños vivan en unas situaciones dramáticas. Hay niños como Malik, en la campaña que estamos realizando ahora, que se denomina por todos mis compañeros... Un brindis maravilloso, ¿no? Por todos mis compañeros, tiene un mensaje, ahora te lo explico. Pero en esta campaña hay niños como Malik que tienen que recorrer cada día 10 kilómetros para llegar desde el pueblo donde viven al pozo más cercano y trae unas jarrafas de agua para las familias. Hay otros niños como Hassan... Perdón, y seguro que está más alegre quizá que los nuestros. Bueno, eso ya... Porque siempre se le ve con una sonrisa. Claro, porque son niños que no tienen nada, entonces para ellos cualquier cosa es motivo de satisfacción. Hacer un pozo en un pueblo, crear una escuela en un pueblo, que vayan los niños allí, que jueguen en el patio con un balón de senso de los que tenemos aquí, para ellos es la ilusión más grande del mundo. La sonrisa de ellos es espontánea, es natural y a pesar del dolor, del hambre, de las necesidades, pues son, la verdad, unos niños ejemplares, ejemplares, se lo merecen todo y por eso UNICEF está desarrollando la gran labor que desarrolla y por eso se necesita tanto la solidaridad de las personas. En este caso es fundamental que los socios que tenemos o los que se están haciendo, porque se están haciendo muchos socios últimamente, pues hagan sus aportaciones, que además cada uno aporta según su voluntad, o sea, no hay unos niveles que por 12 o 15 euros al mes puede ser socio de UNICEF y colaborar y con eso ya se pueden comprar muchas vacunas, con eso se puede invertir en ejecutar pozos de sondeo, etcétera, etcétera. O sea, que han caído en nuestros brazos y les tenemos que cantar nana de amor en el sentido de ayudar. Ayudarle con todas nuestras fuerzas y ese es el mensaje, ese es el grito por todos mis compañeros. Por todos mis compañeros. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y jugábamos al rescate, a Alfa, a la malla, al escondite que decíamos? ¿Cuál era la meta? Llegar contra el muro por mí y por mis compañeros y salvabas a todos los compañeros. Pues ese es el mensaje, esa es la idea, ese muro de solidaridad es al que tenemos que llegar todos. Darnos cuenta de que con muy poco de lo que tenemos podemos ayudar mucho a muchas personas. O sea, la sociedad nuestra puede romper esos muros perfectamente. Totalmente. Yo he mencionado la palabra guerra, ya lo sabéis. Entre guerra y guerra hay muchas perras, muchos intereses creados. Porque con un cañón de los que vemos, un tanque de los que vemos, pueden hacer un hospital si viene el caso. Porque valen miles de millones. Claro, los líderes, lo que te contaba la otra vez, ¿no? Se lo cuenta a ustedes. El de la chistera, el mago que sopló la chistera desapareció el armamento y desapareció el hambre del mundo. Y sopló el mago y desapareció el paro. Pero llegó un líder del mundo y desapareció el mago. ¿No le interesaba, amigo Carmero? Pues sí, a veces la vida es muy dura, muy cruel y desde luego puede haber personas interesadas en que el tercer mundo, en que los niños y las personas, los mayores, adultos también, que viven, las familias que viven en estas situaciones dramáticas, pues no quieren que salgan de ellas. Claro. No les interesa porque son sus siervos, son sus esclavos y los militarizan. Obligan a niñas menores de 10 años a casarse, a contraer matrimonio, etcétera. Barbaridades que no se pueden tolerar, que van contra la Convención de Derechos del Niño, contra los derechos humanos y contra cualquier lógica o, en fin, contra el sentido común. ¿Unicés es mundial? Sí, Unicés es mundial. Desde hace más de 70 años estamos atendiendo a más de 190 países y territorios de todo el mundo y además de esta labor, que es la más vistosa, digamos, cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, cuando hay unas inundaciones, pues Unicés, si os dais cuenta, si te das cuenta, querido José Luis, normalmente está allí antes de que pase, está durante el tiempo que tiene que estar para solucionar los problemas y está después, porque ya no deja ese país. Te pongo como ejemplo lo de Haití o cualquiera. Están allí. Están allí y van a seguir allí, porque ya, como los problemas no se acaban de solucionar, hay que seguir a pie de obra y hay que seguir ayudando a la gente, no solo en el momento de la catástrofe, sino antes y después. Esto es lo más visible, esto es lo de todo el mundo. Pero luego yo quería resaltar una cuestión que mucha gente desconoce, es la labor que hace Unicés en España, la labor que hace Unicés en Extremadura, porque nosotros en Extremadura tenemos firmado un pacto, un pacto político por la infancia con la Asamblea de Extremadura, con todos los partidos políticos. Todos de acuerdo, que se ponen de acuerdo para eso, ¿no? Todos. Se firmó hace ya unos años, 2014-2015, y luego lo hemos renovado en 2017. Y todos los partidos políticos han suscrito ese acuerdo. Pero además, esta última vez, con una particularidad, existe una comisión de seguimiento para comprobar que ese pacto por la infancia se respete, se lleven a cabo los objetivos que nos marcamos, que entre otros son los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos famosos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos y 169 metas que son fundamentales para el futuro de esta infancia. Y además, en Extremadura, dependiendo, dependiente de la Dirección General de Políticas Sociales, de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, pues existe el Observatorio de las Familias y la Infancia, donde también está integrado UNICED. Y desde este observatorio se realizan una serie de estudios, una serie de valoraciones, con unos parámetros, unos criterios, para ver cuál es la situación de la infancia en Extremadura y poner remedio. Sí, también barriendo un poco para casa, ¿no? Ayudando a los de casa. Claro, pues en ese sentido nosotros tenemos programas como Ciudades Amigas de la Infancia o como el trabajo en educación, educación en derechos, en los que el ICED reconoce a determinadas ciudades ese marchamo de Ciudades Amigas de la Infancia o a ese colegio, ese marchamo de colegios especializados en educación en derechos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que se forman a muchos niños mediante unos comités que se organizan para que ellos tengan un empoderamiento, para que ellos sepan funcionar, para que pidan a la Administración en el caso... Sí, es que hay que saber pedir también. Hay que saber pedir. Porque si el pedir se os dará, pero hay que saber pedir. Efectivamente. Y además, estas cosas se hacen con unos niños con una determinada edad. Claro, no vas a plantearle esto a niños de cuatro años, es a partir de nueve o diez años en adelante. Y esto pues normalmente está coordinado por los colegios, por las asociaciones de padres de alumnos. O sea, hay una formación y estos comités lo que hacen es estudiar los temas que consideran que se deben debatir y llevarlos a, por ejemplo, en el caso de Ciudades Amigas de la Infancia, pues llevarlos a los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, para conseguir este nombramiento de Ciudades Amigas de la Infancia, tienen que seguir un protocolo de más de dos años con una formación dentro del propio municipio. Todas las concejalías tienen que coordinarse, porque esto es un tema transversal, afecta tanto a urbanismo como a sanidad, como a educación. Hay que tocar muchos palillos, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo que hacemos con esto es que el propio ayuntamiento se beneficie de eso que aportan los niños y que en sus propios presupuestos sepa cuánto está dedicando a esa atención infantil. Y una partida para ello. Exacto. Unas partidas concretas que a lo mejor en los presupuestos antiguos no se sabían ni dónde estaba, estaba difuso o tal, bueno, pues ahora todo está ya más coordinado, más organizado, y se pueden atender mejor y más frentes. Es verdad que si los políticos se ponen de acuerdo para estas cosas, chapó para ellos, porque normalmente se ponen de acuerdo para no ponerse de acuerdo en muchas cosas. En este caso, chapó. Las tarjetas Unicef son muy socorridas, ¿no? Bueno, las tarjetas de Unicef... Es una forma del comodín también. Sí, antes la gente conocía a Unicef prácticamente por las tarjetas, porque era en los crismas de Navidad famosos, era cuando nos acordábamos de Unicef. Esto ha cambiado. Se pueden seguir solicitando, pero Unicef, por razones de transparencia, no vende ya las tarjetas en manos. Hay que solicitarlas. Hay que solicitarlas. Y entonces, porque es por transparencia, es para que no haya dinero que pase de una mano y no se lepa. Muy bien, muy bien. Entonces, hay que solicitarlas. Pero se puede ayudar a Unicef de otras muchas formas. Está el testamento solidario o el legado solidario, que es una figura casi desconocida para mucha gente, pero hay personas que a lo mejor no tienen hijos ni otros familiares, o si los tienen, bueno, pues tienen un patrimonio en el que pueden dedicar una parte a esa familia y otra a un heredero, darle lo que le corresponda, lo que quiera, pero dejarle a Unicef una parte e incluso expresar con qué finalidad quiere que se aplique. Eso se llama un bien y no miras a quién, ¿no? Eso es hacer el bien, efectivamente. Y después el escaparate de artículos que tenéis para elegir, ¿no? Hay muchas cosas. Luego tenemos las ferias de boda, hay otra cosa también bastante desconocida. Y las ferias de boda, en definitiva, la pareja que va a contar el matrimonio, pues... Sí, señor. Ya está yo en uno, ¿eh? Claro, cargan la tarjeta en lugar de darle el puro o los alfileres. Es una tarjeta en la que dice, con esto ha donado 10-0 a Unicef, con lo cual se van a poner 27 vacunas en no sé dónde y se va a llevar agua a talca. Qué bueno. Sí, está en una boda y... La verdad, mi hijo David lo hicimos así, porque se estupearon. Muy bien, muy bien. Es una organización Unicef, es transparente y, por lo tanto, alante. Porque es verdad, estarás conmigo, que ha habido alguna Unicef, alguna solo, que han hecho mucho daño a la hora de lanzar la ciudad. Sí, sí, y en realidad no es una ONG, ha habido alguna persona. Dentro de esa ONG. No, claro. Efectivamente. No solo las organizaciones, el problema es que alguna persona puede tener alguna desviación, pero eso pasa en cualquier lugar. El garbazo negro está en todos los lados, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, la ventaja y la obligación de ser transparentes. Y, además de nuestros propios controles y nuestros propios auditores, estamos controlados por Nueva York y Ginebra. O sea que España está controlada por Nueva York y Ginebra. Y las auditorías son de lo más exhaustivo y, además, nuestras memorias están publicadas y pueden verse en la página de unicef.es con absoluta tranquilidad para que no haya jamás ni la menor duda, vamos, porque precisamente por eso se han prohibido algunas cosas que antes se hacían, como la venta directa de crisma o comida. Esas ventanas han cerrado para que no se cuelen a nadie. Fíjate que hay gente que no se lo explica, ¿no? Porque también de ahí obtienes un dinero, pero no se sabe si es exactamente lo que se obtiene. Evitando peligro. Para evitar, sí, para evitar esas tentaciones se suprime y muerto el perro se acabó la rabia. Hay que cerrar las ventanas porque se puede colar el espíritu inmundo, que se llama, ¿no? Efectivamente. Pues me vas a permitir que le vamos a recitar una poesía que Franquete, con su humilde pluma, hizo en cierta ocasión, y me ha dado el visto bueno el amigo Carmelo y le voy a decir, ahora que vienen los reyes, para ellos los reyes deben de ser los 365 días del año, por aquello que lo que busca es necesidad absoluta de tener lo que no tienen. Sí, efectivamente. Cualquier cosa que les venga en cualquier momento son unos reyes. A ver si os gusta. Dice, a ellos. Pero ¿por qué no tienen que traer a nosotros regalos? ¿Por qué? Que se los lleven a ellos. A eso que no recibieron un regalo, incluso lo más necesario. Que se los lleven a ellos, que no tienen nada. Que les lleven el agua, el pan y la sanidad, y tantas cosas más. A nosotros regalo de reyes. ¿Y por qué? Si nadamos en la abundancia. A ellos que les regalen la esperanza, pero sin promesa y alegrano. Que su situación es grave. A los magos de oriente, por favor. Que se oriente, que vienen desorientados. Que aquí tenemos continuamente las ofertas y los regalos. A ellos, a los pobres de la tierra, a esos niños de la calle, de cualquier lugar del mundo. Que les den mucha leche en abundancia para esas madres. Que sus pechos están secos y no producen alimentos. Mandárselo todos a ellos. Los reyes magos, de verdad, que os esperan con los brazos abiertos. Los brazos nuestros están ocupados de tanto como tenemos. Pero no se te olvide que tú, que me escucha, que los reyes magos podemos ser tú y yo y cualquier día del año. No solamente el 6 de enero. Empecemos a preparar los paquetes que ellos los esperan impacientes. Niños de allá, venid a hablarle de crisis a los niños de aquí y seguid dándonos oportunidades para poder ayudaros de Zunicés. Muy bien. Genial. La verdad es que es una poesía muy bonita. Es buceando un poco en el tema, ¿no? Y entrando en las entrañas. Y es verdad. Amigo Carmelo, que me dijiste ya los años que lleva. Antes estuvo el amigo Rico, que yo también colaboraba mucho con ellos porque cada vez que se organizaba una comida, etcétera, cada maestrillo tiene su librillo, pero incluso en agosto, porque los 365 días del año y las cuatro estaciones uniceno descansan, incluso en agosto sigue hay gente arropándote. O sea, tienes buena gente voluntaria que trabaja contigo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Tenemos un comité que es el más grande de España, me echan la bronca en Madrid, pues somos demasiados, somos 20. O sea que es un grupo extraordinario. Y aparte del comité, si tienes que tirar de otros socios para lo que sea, también hay gente siempre dispuesta. Aquí es un trabajo que no es trabajo, porque se hace con el corazón. Sí, sí. Y bueno, y luego te satisfacen tanto los pequeños logros que vas consiguiendo que esa es la mayor satisfacción que puedes tener. Con un equipo así, da gusto trabajar, mantenemos unas reuniones periódicas, viendo dónde podemos, bueno, pues focalizar nuestro trabajo de una forma más adecuada y de qué manera nos lo distribuimos y demás. Y bueno, pues estamos contentos con lo que se va haciendo y yo lo que espero y pido a la gente es que sea solidaria. Hay un número de teléfono en el que se pueden hacer donativos o la gente que esté interesada puede inscribirse como socio de UNICEF. Es un teléfono gratuito que es el 900-907-133. Es un teléfono gratuito en el que puedes solicitar información, puedes hacer un donativo o puedes hacerte socio. Siempre serás bienvenido y esa llamada no te costará absolutamente nada. Este teléfono que acaba de dar el amigo Carmero es el teléfono que los niños le llamarán seguramente, el teléfono de la esperanza hacia ellos, ¿no? Es verdad, porque es una esperanza. A través de ese número y de ese teléfono se pueden conseguir fondos y ayudas para miles de personas en todo el mundo. Para miles de niños muy necesitados, te aseguro que muy necesitados. Niños que están muriendo cada día de una forma que no se puede consentir. Lo del grano no hace el granero pero ayuda al compañero, en este caso lo que es el enloga de este año, ¿no? Más o menos, más o menos. Por todos mis compañeros, que es algo a lo que debemos aspirar. Por luchar por los demás, no solo por uno. Hay que luchar por todos los compañeros. Ya saben ustedes que cace la ciudad del amor, que abre sus puertas de par en par al mundo entero, ¿no? Y nosotros también debemos de ir a ese mundo que nos espera con los brazos abiertos, a ellos. Y a lo mejor sí, sí lo sé, porque usted es muy solidario, que usted es socio de aquí, de allá y tal. Pero eso no quita, como ha dicho el amigo Carmero, ese donativo puntuado porque estamos en las Navidades. Y para los creyentes nace el niño Dios. Y el niño Dios es el portavoz y la representación de todos los niños que se mueren continuamente. Pues sí, la verdad es que nos ha puesto, se puede poner quizás mejor ejemplo, mejor detalle humano, como el que acabas de mencionar. Fíjate, entre lo humano y lo divino. Entre lo humano y lo divino, efectivamente. Entre el cielo y la tierra. Nuestros niños que protestan. Otra vez lenteja, mamá, otra vez lenteja. Ah, se está acabando el agua. No, pues yo me voy a duchar dos veces al día. Y esos niños los que has dicho antes, ¿no? A golpe, como diríamos los cacereños de Carcañá, de talón, ¿no? Hay mujeres que mueren durante el parto y la mujer y el niño no tienen ni agua para lavarse. Es que las situaciones que se viven en determinadas zonas son catastróficas. Y donde hay guerra ya ni te cuento. Uno de los niños que se menciona en la campaña por todos mis compañeros, Hassan, tuvo que ver con horror cómo en Siria bombardeaban la escuela donde él estudiaba con todos sus compañeros. Dentro llegó tarde y tuvo la desgracia de ver eso, la suerte de salvarse, pero la desgracia de ver eso que le quedará marcado de por vida. Entonces, hay que gritar, hay que gritar por todos mis compañeros, de verdad, ser solidarios y tener en cuenta que, bueno, si estas situaciones que vemos y que comentamos y que están tan lejos, lo tuviéramos aquí cerca, estoy seguro de que la gente se volcaría. Totalmente. Se ha hecho. Cuando hemos tenido la crisis, si te das cuenta, los abuelos han ayudado a muchos hijos y a muchos nietos para salir de la crisis. Porque cuando hemos tenido esta crisis de 12 años... Y sigue aquí. Claro, se ha pasado muy mal y nos hemos dado cuenta de lo solidaria que es la gente y sobre todo lo solidaria que se es en Extremadura. Una de las regiones más humildes, más pueblos de España, como queramos decir, pero la solidaria que hay aquí es ejemplar. Es ejemplar y se ha demostrado y se demuestra cada vez que hay ocasión. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción tan bonita? Me acuerdo de una estrofa que dice, ¿sabe que la distancia no hace el olvido? La distancia no hace el olvido, lo que no nos debemos olvidar por mucha distancia que haya de estos niños en que existen y que están ahí. Y cuando un niño muere, morimos todos de una manera u otra. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Es tan cruel que en algunos países las madres, los padres, las familias, no ponen nombre al niño cuando nace. Porque saben que va a morir antes de los dos años. Tú fíjate qué crueldad. Y eso es así, es una realidad. Niños sin nombre. Niños sin nombre. Una de las campañas que hicimos en UNICEF no hace mucho era ponle un nombre a un niño. ¿Por qué? Porque es que no hay derecho, hay derecho que sepas que va a morir y que no puedas hacer nada. Tú fíjate qué drama, qué situación. Bueno, pues eso, por desgracia, es el día a día en muchos sitios. Un esloga. Ponle nombre a un niño y no te lo deje caer. Porque no levantar solo al débil, es cogerlo, abrazarlo, para que no caiga. No, es la verdad. Estarás pachuchino, porque me has dicho que estabas un poquito pachuchino. Pero tienes mucha fuerza para tirar del carro de UNICEF, ¿eh? Bueno, con las ayudas que tengo, cualquiera. La verdad es que, tanto institucionalmente, porque se trabaja muy bien desde UNICEF Madrid, está todo muy bien organizado, hay grandes especialistas y, aparte del Comité Central, los distintos comités autonómicos, pues tienen personas muy trabajadoras. Yo soy de los que menos. Los demás son mucho mejores que yo, con diferencia. Sí, sí. Y aquí en Cáceres, el equipo que tenemos, ya te digo, de 20 miembros del comité, fenomenales. Pero un director de orquesta, a lo mejor, no gasta aire porque no toca el trompón de vara. Pero el dirigir, el dirigir es muy importante. Tú me has dicho una vez que el director de orquesta es muy mal educado, porque da la palabra al público, ¿te acuerdas? Así que no me pongas ese ejemplo. No, pero es verdad que tú tienes el espejo retrovisor y miras hacia atrás. Hacia millones de kilómetros, miles de kilómetros, ¿no? Pues sí, hay que... Y esa es la verdad, ¿no? Hay que procurar que no te quede nunca un ángulo muerto en ningún sitio. Tener la mirada al frente segura y mirar hacia atrás porque también de lo que has aprendido y de lo que has vivido, te vienen muchas fuerzas y muchas soluciones para problemas de futuro. Sabemos que, me imagino que estará la central de datos y la central, la sede grande y tal en Madrid, ¿no? Pues no... Digo de aquí, de España. Sí, sí, pero no es la sede grande, ¿eh? Bueno, no la sede, es que es humilde, es que Ulises, nosotros todos... ¿De Cachino Oficina le podemos llamar? Pues sí, es una oficina en la que hay mucha gente muy apretada y sin unos espacios para... Dando ejemplo. No es una... Vamos, digamos que es nuestro sitio, nuestro referente, pero... Nuestra oficina, nuestra pequeña oficina, como la de Cáceres, que la de Cáceres tú la conoces... En la María Alemania, ¿eh? En la María Alemania 1. Y es una oficina muy humilde, además, cedida por el ayuntamiento, o sea que no tiene ningún coste para UNICEF. Es lo que UNICEF procura, gastar lo menos posible para que todo o el 90% de lo que se recauda vaya a terreno, como decimos nosotros, vaya a donde tiene que ir, a donde están las necesidades. Decía mi abuela que donde no había ganancias siempre hay pérdidas, porque el café que invita al cliente, por llamarle al cliente, ¿no? El cliente que va a entrar en esta maravillosa y humana empresa, le invita al café. No habría dinero para pagar el trabajo que tú y los voluntarios hacéis, no habría dinero, aparte que es que no lo hay, pero no habría dinero para pagar, ¿no? Quiero decir, que el dinero solo compra lo barato, ¿eh? Cobra lo barato. Y no habría dinero para pagaros. Pero es verdad que en alma y vida y corazón estáis muy entregados a UNICEF. Después hay gente, como en el caso mío, si viene el más cerca que tengo, de cualquier momento tirad de comodines y tal, tiráis, ¿no? Todo eso lo tienes que tener en tu ordenador personal, ¿no? Eso es así, eso es así, cuando tienes que tirar de alguna persona. Pero es algo que pasa que encuentras siempre los brazos abiertos. Yo no he encontrado nunca una mala respuesta para nada que hemos solicitado. Es que son palabras mayores hablando de UNICEF. No, es tremendo. Y luego tenemos convenios firmados con distintas empresas, con Canal Extremadura, que nos ayudan de una forma, además, con gusto, porque ven que la labor que se hace es una labor humanitaria muy buena, muy importante, y todo el mundo está dispuesto a colaborar sin pedirnos nada a cambio. Ya. Ahora que no me escucha el presidente de UNICEF, el amigo Carmelo, le diré que él es una llave de la ciudad que abre muchísimas puertas. Se beneficia en un tercero, que en este caso son los niños de UNICEF, pero es verdad que tú estás muy bien relacionado, asembran mucho, favor, que pide, y encima no pides para ti, pide para el tercer mundo y para la necesidad que tienen esos niños. Y, por lo tanto, quiera o no quiera, es una buena elección cuando se acordaron de ti. No, no camina mal, ¿eh? No piensa mal. Pues no, no, la verdad es que yo puse como condición para aceptarlo que me permitieran que el comité fuera el que tengo, y entonces lo importante es el equipo, el equipo que tenemos es lo fundamental. Me aceptaron que fuéramos tantos, y ahora me piden cada dos por tres que a ver si puedo reducirlo, y yo les digo siempre lo mismo, y me digo, bueno, si el coste es el mismo, no cobra nadie nada, ¿qué más te da? Que seamos 20 que 3. Por el mismo precio, una oferta. Claro, por el mismo precio, pero 20 ayuda mucho, de verdad, porque son gente muy preparada, tú los conoces a todos, y son gente muy preparada, y ellos son los que conocen gente, abren puertas, y abren sobre todo el corazón. Sí, sabemos que el presidente de anteriores abrieron puertas, tiene su mérito que no se hayan cerrado, y sigue abriendo puertas. ¿Los nudillos de los dedos los tienes heridos de llamar a las puertas de las instituciones, o las tienes abiertas? No, no, a las puertas, en cuanto pronuncia la palabra UNICEF, se abren las puertas. Es que UNICEF es algo muy grande, y UNICEF lo conoce todo el mundo, y UNICEF no es una moda, ni es un momento, UNICEF está haciendo una labor que todo el mundo conoce, extraordinaria, y ya te digo que no es solamente allá a lo lejos, es que la está haciendo aquí, en Extremadura, en España, en toda España, y eso es muy importante, porque nuestros niños también tienen muchas necesidades, y aquí hay también problemas de pobreza, y UNICEF está luchando por que haya una educación 0-3, por ejemplo, para que los niños, desde que nacen, vayan al colegio, vayan a la guardería. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, primero porque sabemos que van a comer todos, porque van a estar controlados por los profesores, y porque vamos a detectar a lo mejor algún nicho de pobreza, que no lo puedes detectar de otra forma, salvo que el niño vaya y tenga algún tipo de control, y además por otra razón muy importante, para que todos los niños sean iguales, porque si no irían a la guardería solamente los niños de los padres más pudientes, y los menos pudientes, cuando llegue el niño a los cuatro años, ¿quién va a saber más? ¿Quién va a estar más preparado? Pues el que está viviendo tres años a la guardería, ¿no? El que no ha ido nunca, tiene que partir de cero, es que, en fin, son cosas que parecen tonterías, pero que están pasando en toda España, y que hay que, por lo menos, aspirar a ello. La educación 0-3, para nosotros es fundamental, es una de las medidas que proponíamos en las elecciones de mayo, ¿te acuerdas? Hicimos aquellas 28 propuestas a todos los partidos políticos, nosotros se lo entregamos aquí, a los partidos con los que hayan firmado el Pacto por la Infancia, rogándoles que lo incluyeran en sus programas electorales, y recibimos la grata sorpresa de que muchos, la mayoría de los partidos, incluyeron muchas de estas medidas en sus programas. Ahora lo que tenemos que ver es si se hace un seguimiento adecuado o no, y si se cumple o no, pero sería muy importante que se cumpliera ese tipo de propuestas, porque va a ayudar mucho a los niños, a la infancia, y al ayudar a los niños en la infancia, se ayuda también a las familias. Totalmente. Que todo es expansiva. Es expansiva. No olvidéis que esto también va para nosotros, para los mayores, ¿no? Solamente el que reparte será dueño de algo. Si yo le dejo a una persona 100 euros, sigo siendo dueño de los 100 euros. Aunque no me los pague, aunque le diga a fondo perdido, sigo siendo dueño de los 100 euros. Quiero decir que hay que demostrar a los niños, usted que es abuelo o padre, o es tío y tiene sobrino, que no todo está en pedir, se os dará el día de los reyes. Que hay que acostumbrarles a que no sean egoístas. No vaya así que pase como aquel niño que le dijo un señor, dice, ¿cuántos juguetes le vas a pedir a los reyes? Dice, tres. Dice, pues ya sabes que le tienes que dar la mitad, por lo menos uno. Dice, no, pues entonces le pido cuatro. Dice, pues le tienes que dar dos a los niños que no tiene y dos para ti. Dice, entonces le pido ocho. Anda, anda, qué digo. Y así le doy la mitad. Egoísta. Vamos a educar a los niños al mismo tiempo que hacemos un favor a los demás, para que no vengan a demostrarles lo que son crisis, ¿no? Claro, efectivamente. Esa es la verdad. Aquí hay una pregunta. ¿Es UNICEF verdaderamente capaz de cambiar las reglas del juego? Hombre, UNICEF sola no. No. UNICEF no puede cambiar las reglas del juego. Pero UNICEF sí puede hacer lo que está haciendo, dar la idea. UNICEF sí puede seguir luchando y dando ejemplos. Y entonces los ciudadanos normales, cualquier persona normal, no hace falta ser muy bueno ni alguien, cualquier persona normal siente que esto hay que solucionarlo, que no podemos seguir así. Y con un poquito de corazón y de conciencia, por 12 o 15 euros al mes, hacerte socio de UNICEF y ayudar a romper el muro este, a ayudar a dar el manotazo y gritar por todos mis compañeros, pues, oye, es una forma de sentirte satisfecho. Es que luego la gente se siente satisfecho y contento. Totalmente, totalmente. Claro. Y no hay depresión. Cuando tenemos el interior fuerte, fuerte, no hay depresión. Se lo puedo asegurar porque es así. Cuando una persona se entrega a los demás, duerme sin pastillas, a pie de suelta. Y ahora vienen las navidades y hay que ayudar al necesitado, al pobre, ¿no? Que no nos pase el Carmelo como aquel. Dice, a mí no me importaría sentar un pobre en mi mesa esta navidad, pero ese no se levanta. Tenemos unos miedos, tenemos unos miedos. Hay que hacer todo a fondo perdido, ¿verdad? Pero tenemos que hacer las cosas a fondo perdido, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, cuando empieza la gente... O sea, lo del fariseo. Bueno, lo siento, lo siento, pero que se vaya pronto. Pero sí, sí, sí. No me importa si sentarlo, pero ese no se levanta, ¿no? Muy bueno. Hay que hacer las cosas a fondo perdido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ya está. Pues, amigo Carmelo, ya nos centramos para irnos de puntilla. La campaña, muy importante. Navidad 2019, resta final, mes de noviembre. Hacemos balance, hacemos inventario de las empresas, pero nosotros somos empresarios de nosotros mismos, ¿no? De nuestra misma empresa, ¿no? Sí. Entonces, vamos a coger esa parada obligada y vamos a decir que he hecho durante el año, pues no he hecho mucho, pues ahora lo podemos hacer, ¿no? Pues, efectivamente, además, da la casualidad de que en esta resta final, precisamente el día 20 de noviembre, se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Y este año es el 30 aniversario, o sea, que es una fecha absolutamente significativa. Son 30 años desde esa Declaración Universal y tenemos que darle una fuerza especial, un reconocimiento especial y, bueno, pues hacer un análisis de todo lo que se ha hecho, no solo durante este año, sino lo que hemos hecho en estos 30 años para ver qué podemos mejorar y qué más se puede hacer. Ahora, a final de año, vamos a tener el sábado, como te he comentado en alguna ocasión, el tercer encuentro de participación infantil en el que se van a reunir niños de varios colegios, de Don Benito, de Cáceres, Vía Nueva, de La Serena, de Yelena, en fin. Muy bien. Y con estos niños se van a realizar una serie de actividades y se van a obtener unas conclusiones que ellos mismos sacan de este encuentro y esas conclusiones se trasladarán en su momento a la Asamblea de Extremadura y a otros organismos y ayuntamientos. Y, por otra parte, tendremos también un encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia en breve, que es muy importante y que supone el ver cada vez más color azul del azul de Unicet en Extremadura. Las Ciudades Amigas de la Infancia van pintadas del azul de Unicet. Algunos de cuyos tonos veo aquí en el decorado. Sí. Hay una frase en la Biblia que dice ahí de aquel que escandalice a un niño. Pues hay que acostumbrar también a los niños que no escandalicen a los niños el tercer mundo con tantos juguetes. Ellos no tienen ninguno. Pues a ellos, que a nosotros no nos tienen que traer nada porque tenemos de todo. Y encima la tristeza de que encima no estamos contentos. Esa es la historia, ¿no? Siempre queremos más. Siempre queremos más la cerebro que encima aquella que tiene dos que tiene cuatro, ¿sabes? Me estás llamando, eso será el de la hipoteca, seguramente. La hipoteca, sí. que nos vamos de puntilla. Si necesitas un buen abogado, yo conozco mucho. Pero será de oficio. De oficio y de pago, pero para ti y de a ti. Estamos en directo, no olvidéis, no olvidéis que si no encontráis la paz en esta tierra busca el hermano más allá de las estrellas. Gracias, Carmelo. Encantado de saludarte. Un abrazo. Un placer. Gracias. Siempre unice. Gracias. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alú. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef. Hacemos que las cosas sucedan. Unicef. 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 Gracias.